Al que es digno, su tonalidad es re mayor, inicia en el cuarto grado, sol mayor séptima, la, fa sustenido menor séptima, si menor séptima, el bajo se queda en sol, me voy a la séptima. Entonces, fa sustenido menor séptima, la menor séptima, y la bemol séptima, pero menos quinta. Repito eso, la menor séptima, la bemol séptima, menos quinta, y otra vez reposo en sol mayor séptima. Esa pasada tiene un corte, fa, la, la, y caigo en sol. O sea, ta, 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 ra, pa. Entonces, vuelvo desde el inicio. Despacito, como si fuese una balada Un, dos, tres Aquí el sí No es menor séptima Sino séptima dominante Y viene El sol mayor séptima Si deseas, en vez de darlo así Puedes en ocasiones Darlo, la nota fundamental En el bajo, tercera de sol Si menor Y si quieres lo das completo La oncena El verso Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Casilla uno Recibir el honor Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Dos, tres Levantamos nuestras manos El coro es lo mismo que hicimos en el intro Bien Lo mismo que hicimos en el intro Ya todo es prácticamente igual Con detalles Matices diferentes Pero cuando el tema finaliza Al que es un choque de la gloria A split Viene aquí Jesús Do mayor Sol sobre sí Si vemos mayor séptima, y entonces hacemos un pequeño corte para cambiar al venció. Las notas son, porque venció, vamos a estar en dos sostenido menor. Venció, Cristo venció. Ahí vamos haciendo algunos juegos rítmicos y con algunas notas que ya lo veremos en la práctica de cerca con el maestro. Esta canción lo que tiene más son detalles rítmicos que acordes, pero se mantiene prácticamente dando casi siempre los mismos acordes. Esa es la base de la canción. A veces una canción tú la ves como wow, qué complicada, qué fuerte, pero cuando tú la analizas, lo que tiene son tres, cuatro, cinco, seis acordes. Simplemente lo que la hace rica y verla muy diferente es los cortes, porque los mismos acordes, pero en cada verso se le da un detalle, un matiz, una dinámica diferente y eso hace que la canción se escuche rica y con muchas cosas, pero muchas veces es mentira. Como yo digo también que a veces hay canciones que tú la escuchas y la escuchas simple, pero cuando te sientas a montarla, no, no es simple, nunca diga que una canción es difícil sin sentarte a trabajarla.